Una estrategia de cultura ciudadana que son vigías por la salud, vigías por la vida. 50 personas que están a lo largo y ancho de todo el territorio del Distrito Especial de Barranca Bermeja. Hemos estado haciendo el cubrimiento de las zonas donde más se aglomeran las personas, verificando la cédula PAR el día de hoy lunes y el día de mañana también con la compañía de la Policía Nacional. Debemos resaltar que la comunidad está cumpliendo con la cédula PAR para el día de hoy lunes y vamos a hacerlo mañana, tarde y noche. Recuerden, por la salud y por la vida. El secretario de Gobierno Distrital de Barranca Bermeja, Leonardo Gómez Acevedo, lidera con un amplio equipo de vigías campaña de socialización del Decreto 179 de este año que establece en este distrito un periodo de aislamiento preventivo que va desde el próximo miércoles 12 de agosto hasta el 24 del mismo mes. Estamos haciendo toma de temperatura, estamos entregando tapabocas a aquellas personas que no lo tienen, enseñándoles a cómo debe ser el uso adecuado del mismo, reiterándoles las medidas que van a empezar a regir a partir del próximo miércoles y hasta el próximo 24 de agosto. La importancia de estar resguardados. Todo el territorio, allí donde hay aglomeración de personas, seguimos atendiendo las redes sociales oficiales de la alcaldía para poder llegar allí y que se sepa que no solamente estos dos días va a estar habilitado, el comercio sigue habilitado, solamente va a haber servicio a domicilio, pero se va a seguir prestando de la misma manera, por eso llamo, hago la invitación a que no se aglomeren, va a seguir la vida como veníamos llevándola, solamente vamos a priorizar el servicio a domicilio. Aunque las restricciones van desde el próximo miércoles, el decreto de mención establece una modificación al pico y cédula. Este lunes para cédulas terminadas en números pares y martes para las terminadas en impares.